Este es un manicero distinto, nene Maní Caserita no te acuestes a dormir, sin comer un cucurucho del pan Cuando la calle torre está, casera de mi corazón El manicero entona su pregó, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón Maní Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya Maní Esta noche no voy a poder dormir, sin comer un cucurucho del pan Es sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya Manichero Manichero Así sí, así sí Oye como dice mi caro Ya, sepa el manicero ¡Aleluya! 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 Música 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 Música